Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro episodio de Bully Si os acordáis, el último día nos quedamos con que tenía que completar la misión esta de los empollones El desafío de los empollones de acabar lo de consumo Y bueno, deciros que después de completar esto, lo que desbloqueas es este lugar, la tienda de cómics Es un lugar en el que puedes guardar, puedes dormir y además nos dieron este arma Es un lanzacohetes Y que podamos utilizar cuando queramos y siempre lo tendremos en nuestra habitación para volver a rellenar Vamos a hacer una misión que tenemos aquí en la puerta, que es ladrón de cómics Hey you little saint My asthma Sir, are you okay? I just got robbed by a dorky kid and I'm having an asthma attack Of course I'm not okay Hey, I'll tell you what I'll give you five bucks and some cómics if you help me get my stuff back from that pump Vale Vi al ladrón antes de que vuelva a la escuela Joder Bye, see you later I've got my wife's old cheerleader I want to kill you Just to glorify her brain I want to kill you Bye No vuelve el cómic Volvemos por donde hemos venido mejor Ahora es un poco más lógico, a ver si me acuerdo Yo no he sido A ver Oli Uy, 30 dólares, que guay A ver si quiere el yayo Busca pastillas para el vagabundo No te voy a buscar nada, hombre A ver, que más misiones tenemos Mira ahora en la calle Bullworth Bueno, es un poco tarde Se me va a hacer muy tarde igual haciendo esa misión Lo que vamos a hacer es volver al instituto Vamos a dormir Y mañana supongo que ya habrá clases Y después de las clases seguiremos con esa misión Y supongo que igual alguna más Es que esa misión no es una que es un poquito larga Vale, pues mira Si os fijáis en la habitación Ahora aquí en el suelo Tenemos aparte de los huevos El nuevo arma Es pack de coiles en botella Vamos a jugar con el juego de química Y no sé si apareció algo más nuevo Yo diría que no Así que vamos a dormir Las ratas que están por aquí Por la... Vale, vamos a ver Se me ha quedado el juego de pillado Vale, a ver Tareas que tenemos A ver Química El último día creo que fue Que suspende inglés Supongo que hoy tendré clase de arte Y de gimnasia La verdad es que tengo ganas De completar las clases de arte Por lo del tema de la vida Sin tener que regalarle cosas a las pipas Aquí me llegó del palo, tío Es que es tentador Dame el palo Si, quiero su palo En serio Se lo tengo que quitar Sigo obsesionado con el... Tira un petardo en el aseo Venga Hola, voy a poner un petardo en el baño ¿Qué tal? Corre, corre, corre No puedo ver, no Bueno, amiga Christie Nos vemos, eh Sí, claro Ah, no, mira Tenemos clase de biología Entonces tenemos biología y música No lo sé Vale, pues vamos a ver Nos toca seccionar una paloma No, no, mira No, no, mira No, mira ¡Gracias por ver! ¡Qué asco! Bueno, de biología solo nos queda una clase más. Traje de alienígena desbloqueado. Bueno, pues voy a hacer una pausa, chicos, y cuando empiece la siguiente clase vuelvo. Vale, chicos, pues ya estamos por aquí de vuelta. Creo que tenemos clase de música. Música 4. Así que vamos a ver. ¡Gracias! ¡Vale! A ver. Esto no lo aprobó ni de coña 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 No voy a ir al vagabundo porque tengo un par de transistores que darle No lo aprobó ni de coña 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 Vale Vale Rápido Vamos a ver ahora Dónde tenemos la misión Vale Vamos a ir para allá Joder niños Qué pesados sois Esta gente por qué se pasea por el campus Ir a vuestro cuarto O a la ciudad Estáis por aquí de paseo por el campus ¿Esta niña está en todos los Lovs tú? Me la cursó tres veces ya Ahora vamos a hacer milagros en la calle Bullworth Jimmy no va a ayudar a nadie, ya está bien we met a few times when you crept into my bedroom when i was asleep as a kid then only more recently when you were drunk under a bridge you're right man how could i forget a fine role model like you ho ho now listen up there's an imposter going around claiming he's me he's ripping people off by posing for Santa pictures and charging for it that's my money if you take care of this imposter then i can take what's rightfully mine and cut you in on the action, of course what do you say? well, i wasn't expecting much of my stocking this year so why not? that's a spirit my life is completely empty in me vale, a ver, vamos a ver ve a la plaza destruy el muñeco de nieve he's destroying everything he's destroying everything he's destroying everything grab him and hold him down i've never seen such behavior i've never seen such behavior how do i play at you guys, Geordie? no, i'm not giving you a way they used to wrestle orangutans in a circus like a pig mmmm... Necesitar algún bate o algo, porque no le estoy haciendo daño a esto. No sé, no le estoy haciendo daño, a ver. ¿Qué te haces? ¿Hace los bloqueados de disfraz de elfo? Mola. Vale. Son las 11, toque de guerra. Y... bueno... Bueno, pues nada chicos, siendo que hay toque de queda y que tengo que ir a la cama porque no voy a poder hacer misiones en paz, pues este vídeo lo voy a dejar ya por aquí, espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.